En breve tendremos el estreno de la película de Blue Lock del episodio Nagi. Muchos de vosotros que quizás os quedasteis únicamente en el anime o que solo seguís la línea original del manga, quizás os haya llamado la atención esta película y tengáis ganas de verla, pero no sepáis qué arcos contiene y sobre qué va a tratar exactamente. Por lo que hoy os traigo todo lo que debes saber antes de ver la película de Blue Lock sobre el spin-off de Nagi. Lo primero que tenemos que saber acerca de todo esto sería sobre qué trata el spin-off de Nagi. Este se ubica en la misma línea temporal del manga original, pero desde el punto de vista de Nagi, que en estos momentos cuenta con cuatro volúmenes hasta la fecha, que abarcan desde sus comienzos tras conocer a Mikage Reo y sus inicios en el fútbol, hasta donde nos quedamos en la primera temporada del anime. Como bien nos cuentan en la primera selección al enfrentarse al equipo Z de Isagi Yoichi contra el equipo V de Seishiro Nagi, tanto Reo como él llevan únicamente seis meses jugando al fútbol. Y ahí es donde comenzará esta gran película, donde nos remontaríamos a una mañana de un día normal de nuestro querido protagonista, en el que dentro de este chico tan vago e insomnoliento dormiría un auténtico genio. Antes de ir a la escuela, Reo llegaría a casa de Nagi para llevarlo hasta allí en limusina. Porque como ya sabemos, Reo quería ganar el mundial y se apoderó de un tesoro como Nagi para poder lograrlo, como nos enseñaron al mostrarnos a estos personajes en la primera temporada de la línea original del manga o en la primera temporada del anime. Reo le presentaría a Nagi a Baya, la chofer y sirvienta de la corporación Mikage. Una vez subidos a la limusina, Reo le pregunta a Nagi si vive solo, a lo que éste le responde que sí. Vine a esta preparatoria para poder unirme a una buena compañía y tener una vida fácil en el futuro. Aprovechando estas palabras, Reo le dice que para un trabajador de oficina, en caso de conseguir un muy buen trabajo e invertir de buena manera, llegaría a conseguir 100 millones de yenes a los 46 años. Pero que en caso de que se convirtiese en un jugador de fútbol exitoso, ganaría un billón de forma anual. Con todo esto, Nagi se queda bastante sorprendido. Pero este duda sobre la molestia que sería llegar a jugar al fútbol. El hecho de trabajar con personas, jugar partidos o simplemente aprenderse las reglas, no era de su agrado ni interés. Pero Reo, bastante convencido y emocionado, le dice que ambos ganarán la Copa Mundial, ya que ese era su sueño y que a partir de ahora le llamaría jefe. Dato que tendremos que tener en cuenta para más adelante. Al llegar al instituto, todas las chicas de la preparatoria se acercarían al popular Mikage Reo para pedirle favores y llamar su atención. A lo que Reo, sin importarle lo más mínimo, agarrado del brazo con Nagi, las contesta con el mítico no puedo tengo fútbol. Nagi, bastante extrañado, le pregunta que por qué razón tiene tantas ganas de jugar al fútbol. Reo le cuenta que sus padres son los dueños de la famosa empresa Mikage y querían que fuera el sucesor de todo su legado. Nagi le responde que le envidia completamente, ya que Reo había conseguido una vida fácil y cómoda como bien él quería. Pero totalmente al contrario, Reo odiaba tener todo eso. Él no quería vivir en una vida cómoda por el simple hecho de haber heredado todo de sus padres. Este quería construir su propio camino con sus manos, ya que eso fue lo que pensó al ver la Copa del Mundo, la cual le causó el único sueño que él había deseado en toda su vida y haría prueba de su existencia, ya que por ello estaba buscando personas con ideas similares para poder ayudarse entre ellos. Mientras tanto, Nagi se iría corriendo tras toda esta charla de Reo sobre su sueño, la cual le estaba aburriendo. Así que en este momento comenzaba la primera misión de Reo, la investigación sobre Seishiro Nagi. Reo empezó a preguntar al resto de compañeros de su preparatoria sobre Seishiro Nagi para que le dieran información sobre él para poder llamar su atención. Todos ellos le otorgaron opiniones muy dispares sobre Nagi, desde llamarlo rarito que no tiene amigos, asegurar que si hablas con él estarás maldecido, hasta que trae la felicidad y es un amuleto de buena suerte. No contento con ello, Reo deduce que Nagi siempre se encuentra solo y debería de seguirlo. Por ello, éste aprovecharía la clase optativa en la que iban juntos para poder espiarlo. Nagi se pasaba toda la clase dormido y en algunos momentos comía pan de melón. Básicamente, no hacía absolutamente nada. Reo finalizó la investigación y llegó a la conclusión final de que no entendía la clase de criatura de la que se trataba Nagi. Ignorando todo eso, Reo siguió insistiendo a Nagi para unirse junto a él. Y después de ser tan persistente, éste sembró la duda en Nagi de que se existía el club de fútbol en este instituto. A lo que Reo le llevó a la sala del club, donde chantajeó a todos los jugadores con buenas recompensas. Como fiestas con idols e ir a Disney con actrices famosas por el simple hecho de jugar los clasificatorios regionales. Y posterior a ello, poder pasar a los nacionales como bien deseaba Reo y poder mejorar mucho más. En ese momento de celebración, entra un jugador con una cara bastante descompuesta informando de nuevas noticias. Las cuales se trataban de una solicitud de un partido amistoso contra un equipo muy fuerte que regularmente compite en las nacionales. La preparatoria a humor y dadada. Al mismo tiempo, entra Vaya y le comenta a Reo que este equipo tan fuerte fue enviado por su padre. Reo, apretando el puño de la emoción, dice que su padre está tratando de llevarlo a una esquina y forzarla a superarlo. Tratando de manipular a la gente para que hagan lo que él quiere. Pero este sueño de la copa del mundo es el primero que encontró por su propia cuenta. Por lo tanto, debía de dar cada esfuerzo para obtenerlo y estaba dispuesto a apostar todo lo que tiene en ello. Por esta razón, en el partido debut de sus sueños, le pide a Nagi que le preste su talento. Pasaron los días y llegó el momento del partido. El club de fútbol de Amori, con su capitán, Riona Meoka, se preguntan por qué tendrían que jugar contra estos debiluchos. Y aseguran que harán añicos las fantasías de los niños ricos. Reo, con bastante sutileza, les dice lo siguiente. Al oír esto, todo el equipo rival se ríe delante suya, ya que todos pensaban que el genio del que hablaba era él mismo. Pero Reo, insultándolos y tirándoles su chaqueta, les dice que el genio no es él, sino nosotros. Con esto, comenzaría el partido amistoso entre la preparatoria Hakujo y el club de Aomori. El partido inicia con un análisis de Reo sobre los rivales, donde nos cuenta que la táctica del oponente es básica. Se trata de enviarle el balón a su delantero Nameoka y usar su gran cuerpo de acero, con el cual podría ganar cualquier duelo y dominar el campo. Por ello, Reo planeó usar a tres jugadores como triángulo y cubrir su curso de regate. Nameoka, demostrando lo fuerte que es su equipo, le pasa el balón a dos jugadores, los cuales avanzan por las bandas, para igualar el número de jugadores en la jugada. Y con tres jugadores, crean un triángulo ofensivo con el que destruyen la defensa rival. El capitán del club de Aomori comienza a gritar pensando que todos eran unos debiluchos y que no podrían vencerles. Pero en ese momento, aparece Mika Guerreo y le roba el balón, diciéndole que como planeó, él tendría el esférico. Pero siendo honesto, sería algo doloroso pasar solo con él. Así que era más fácil usar al resto de jugadores para poder frenarlo. Nameoka se queda asombrado por la estrategia usada contra él, con lo que en esta ocasión, inicia el contraataque de la preparatoria Hakujo. Reo comienza una ofensiva con la que los laterales corren hacia adelante y forman un amplio espacio dejando el centro abierto. Con este gran hueco, Reo crearía varias paredes con sus compañeros y al recibir finalmente el balón, tras un grito de Nameoka para que sus compañeros defiendan, este tendría a dos rivales yendo a robarle la posesión. Pero Reo, antes de ser atacado, regatea a ambos jugadores y se abre un hueco hacia la portería. Mientras avanza hacia adelante, vemos un flashback donde en un entrenamiento, Reo le explica a Nagi que tenía que estar en una posición donde pueda llegar a marcar un gol y esperar por su pase. Nagi le pregunta que el fútbol a ser un juego de 11 personas, si estaba bien hacer algo tan egoísta como eso. Este le responde que sí. Le iba a demostrar al mundo que sí era el mejor. Así que lo único que tienes que hacer es jugar fútbol mientras solo confías en mí. Y volviendo al terreno de juego, Reo envía un pase entre dos jugadores hasta llegarle a Nagi. Pero antes de recibir el pase, Nameoka carga con todo su cuerpo sobre Nagi para desequilibrarlo, mientras le dice que no puede hacer un tiro decente sin una buena posición y más si estaba de espaldas a la portería. Nagi no entendía qué estaba diciendo este chico. Entonces salta hacia el balón y lo controla de tacón. Y una vez en el aire, hace una vuelta y sin que caiga el balón al suelo, golpea de volea en la cara de Nameoka y marca el primer gol del partido. Con ello, todos celebran el golazo de Nagi. Pero durante toda esta celebración, vemos de fondo a Anri Teieri que ya todos conocemos. ¿Puedes llamar a eso un verdadero genio? Si estoy en lo cierto, son un par de monstruos anormales. Está tras ver toda la jugada, comienza a hablar por teléfono informando de un nuevo reporte. Anri nos comenta que viene de observar el partido del equipo de Aomori, pero en el equipo contrario había encontrado un dúo extraordinario. Alguien que tuvo la destreza para ir por encima del promedio en cada rol, Mikage Reo, y alguien con controles superhumanos y un increíble tiro. Seishiro Nagi. Quiero invitarlos a los dos. Ego. Quiero invitarlos al proyecto Blue Lock. Este es el genio Nagi Seishiro y su historia de la cual no se sabe aún, comienza aprendiendo sobre un nuevo ego. Avanzando un poco más en la historia, el equipo de Hakujo no paraba de ganar cada partido haciendo lucirse a este gran dúo. Ambos estaban día tras día entrenando juntos, y en uno de estos entrenamientos, Nagi le dice a Reo que estaba haciendo más de lo normal. Reo lo afirma y dice que lo hacía porque su padre le dijo que a menos que pueda cargar con el equipo nacional de Japón a sus espaldas, no lo llegaría a reconocer. Y esa era la razón por la que tanto participar como ganar los nacionales eran sus peldaños, y posterior a ello, seguiría ganando y convirtiéndose en representante de Japón en el menor tiempo posible. Tras estas palabras, aparece Vaya y les felicita por el trabajo de hoy. Además de ello, le pregunta a Reo si podía hablar con él. Este le cuenta que habían recibido una carta de la Unión de Fútbol Japonesa. Esta se la entrega a Reo en persona, ya que había una posibilidad de que su padre la tirara a la basura en cuanto la llegase a encontrar. Así que esta la escondió para dársela, y Reo se lo agradece. Pero de repente Nagi saca otra carta, y dice que también se la enviaron, pero no la había abierto. Ambos abren la carta al mismo tiempo, y en esta pondría que habían sido seleccionados para un programa de entrenamiento por parte de la Unión Japonesa. Reo emocionado, no sabe si es un campamento de la selección japonesa, o una convocatoria de la categoría sub-18. Nagi, en cambio, odia este tipo de actividades, y prefiere jugar videojuegos, o llegar a tomar cestas. Reo gritando, se cabrea con él, ya que si lograban destacar en esta oportunidad, podría ser el camino más rápido para llegar a la selección. Nagi le dice a Vaya si podía detenerlo, y esta, por supuesto, lo nega, ya que desde pequeño, había cuidado siempre al joven Reo, y solo puede respetar su voluntad. Nagi asiente y le pide un pequeño favor. Este le entrega su cactus choki para que la señora lo riegue en su ausencia. Este le explica que tenía que regarlo una vez cada dos o tres semanas. Vaya lo entiende asistiendo con la cabeza y le dice una frase muy importante, ten cuidado de no darle demasiado afecto. ¿Es lo que dice, verdad, señor Seishiro? Nagi no entiende la frase de Vaya, y esta se disculpa. Le dice que lo olvide y si podía cuidar al joven Reo por ella. Después de todo esto, ambos se despiden y entran en el edificio de la federación. Al entrar dentro de la unión de fútbol japonesa, Reo le dice a Nagi emocionado que qué tipo de personas habrá dentro de esta sala, y quería patearles a todos el trasero. Pero Nagi le pregunta que qué pasará si hay un jugador mejor que él, ya que formar equipo con este jugador sería lo mejor. Reo le dice que no haría algo tan desalmado, y Nagi responde que no le importaría si lo hiciese. Acto seguido, entran en el escenario y verían a muchos nuevos jugadores. Entre ellos, Reo reconocería a Ahime Nishioca, el Messi de Amori, el depredador de Sonan, Kairu Saramadara, y el guerrero titán de Kagoshima, Shiguma Kyohei. Este se sorprende al pensar que son de la misma generación que todos estos famosos jugadores de secundaria. Nagi le daría completamente igual y comienza a jugar videojuegos sentado en el suelo. Justo en ese momento, aparece por la puerta Ryosuke Kira, la joya de Japón, como bien nos dice Reo, el cual estaría prácticamente en la selección sub-18 de Japón. Nagi mira hacia la puerta y mirando a Isagi, dice que si ese jugador que se veía a promedio era la joya de Japón. Obviamente, no era el caso. Pero tras ello, Jinpachi Ego se muestra en el escenario y comienza con su tan característico discurso que ya conocemos gracias a la línea original del manga y del anime. Al finalizar esta charla, como punto importante, Nagi se dirige hacia la puerta diciendo que se iba a casa, ya que pasar de 300 jugadores a uno sonaba muy duro y no estaba motivado, siendo de esta forma imposible de lograrlo para él. Reo le agarra del brazo diciéndole que se espere y que entre los dos podrían conseguirlo. Nagi extrañado se pregunta que por qué los dos juntos si ese tipo dijo que solo lucharían hasta quedar un jugador. Y obviamente, eso significaba que algún día ellos serían enemigos. Pero mientras estaban charlando, Ego retoma su monólogo tras las quejas de Kira, como bien ya sabemos, y comienzan a exponerles la mítica situación en la que delante de 80.000 personas tendrían un uno contra uno contra el portero con un compañero al lado. Nagi comienza a imaginarse esta jugada como hizo Isagi y su compañero en este caso sería Reo. Pero como buen egoísta, este chuta puerta y marca el gol de la victoria. Ego termina su discurso invitándolos a entrar al proyecto. Isagi corre hacia adentro y todos lógicamente le siguen como en la línea original. Pero cuando los 298 jugadores entraron por la puerta, la sala se quedaría totalmente vacía menos estando Nagi y Reo. Ego les pregunta tanto a Nagi como a Reo si no querían entrar. Reo le grita a Nagi que deberían entrar en Blue Lock. Este le responde que no quiere ir ya que suena como una molestia. Blue Lock no era realmente para él. Probablemente este se aburriría y quería irse enseguida. Ego escucha estas palabras y le pregunta si le aburrió su explicación. Y con este increíble panelazo, Nagi le responde que sí. Ya que para él fue muy fácil visualizarse marcando el gol ganador del mundial. Ego le mira de frente y le dice lo siguiente. No, no lo lograrías. Todavía no entiendes tu propio ego. Hay muchos genios autoproclamados como tú en el mundo. Así como así, domesticas tu inútil confianza y creces sin una pelea. No estoy interesado en bastardos sobrecrecidos conscientes de sí mismos que solo quieren vivir sin hacerse daño. Vete a vivir cómodamente y púdrete. Reo grita a Jinpachi diciéndole que debe de estar bromeando. Nagi no es como otros genios que menciona. Nosotros podemos hacerlo. Ego extrañado le pregunta que como que ustedes dos. ¿Qué es eso? No puede haber dos mejores jugadores del mundo. Reo agarra de la camisa a Nagi y le grita a Ego que en ese caso hará que Nagi se convierta en el mejor delantero del mundo. Ese es mi ego. Nagi asombrado le dice a Reo que espere que él no quería hacerlo. Reo sonriendo le dice que se calle la boca y que debe de creerle. Te llevaré a una vida más entretenida que ninguna siesta o videojuego. No dejaré que vuelvas a sentirte aburrido jamás. Nagi le dice que en ese caso está bien. Te creeré. Pero prométeme una cosa. Quédate conmigo hasta el final. Y en ese momento tras toda esta presentación ambos entran al proyecto y a las instalaciones de Blue Rock. Nada más llegar estos se encuentran a Henry que les pide sus teléfonos y billeteras. Nagi forcejea por su teléfono pero finalmente se lo entrega. Tras recibir su uniforme con los números 250V y 251V respectivamente entrarían a la sala del equipo V. Los dos asombrados dicen que este campamento es como los Juegos del Calamar. Pero justo al entrar en la sala estaría Rionameoka que gritando les reconoce llamándolos combo de genios. Este les pregunta si que ambos estén aquí era obra del destino. Perdieron porque les sumestivaron en ese partido. Pero hoy iban a determinar quién es más fuerte entre ellos. Nagi y Reo no reconocen al capitán de la humor y dadada. Así que lo ignoran completamente y se fijan en un rarito que tenía el uniforme al revés. Ambos le ayudan a quitarse la ropa y le dicen que estaba usando la ropa de forma contraria. Este como no sería Surugi Zantetsu y se presenta a ellos. Acto seguido comienza la charla de Ego sobre el funcionamiento del juego de preselección. Y como ya sabemos el jugador que se quede con el balón al finalizar los 136 segundos que dura la prueba será eliminado. El jugador que llevaría la patata caliente en el comienzo sería el propio Nameoka el cual iría rápidamente a eliminar a Nagi y Reo diciéndoles que perderán contra él y serán enviados de vuelta a casa. Estos esquivan el balón saltando y Nameoka les sigue persiguiendo y estos continúan esquivando. Pero al poco tiempo Nagi se da cuenta de que la sala se notaba familiar. Él había descubierto que tenía las mismas dimensiones que el área de penalti y Reo confirma que los 136 segundos que dura el juego son el promedio que un jugador posee el balón por partido y por ello que no pueda terminar su trabajo en su propio rol de delantero sería eliminado. Nameoka completamente cabreado chuta hacia ellos para poder eliminarlos. Reo salta al balón y en ese momento aparece Zantetsu corriendo y le roba el balón al capitán de la Omori. Este sin entender el juego piensa que en caso de que robase el balón y fuese el que la lleva ganaría la prueba. Nameoka le grita explicándole las reglas y finalmente este las entiende. Reo y Nagi se ríen de él llamándolo idiota y Zantetsu acelera hacia ellos regateando al resto de jugadores. Reo se queda alucinado por el cambio de direcciones que hace a pesar de su alta velocidad y Zantetsu carga la pierna para chutar el balón. Este lanza un magnífico tiro curvo que iría en dirección a Reo. Este lo esquivó pero realmente no estaba apuntándole a él sino a Nagi. Al genio le golpearía el balón en la cara y Nameoka comienza a reírse a carcajadas. Nagi bastante serio dice que es su turno y a falta de 40 segundos Jinpachi Ego se pregunta que que hará el autoproclamado genio muéstrame tu ego Seishiro Nagi. Nagi deja el balón a un lado y se sienta en el suelo. Este dice que el que la lleva puede ser cualquiera por lo que si no hace nada y deja que se acabe el tiempo perderá el juego y será su casa. Todos comienzan a reírse de Nagi y Nameoka alegrita que se enfrente a él y que no permitirá que pierda de esta forma. Nagi se lamenta por la situación diciendo que es una molestia y que únicamente era la primera fase por lo que si seguía tenía que esforzarse aún más lo cual es aburrido y prefería abandonarlo. Pero a falta de 26 segundos Reo coge el balón suelto de Nagi y se encara al resto de jugadores de la sala. Este chuta muy fuerte pero no logra dar a ninguno aparentemente. El balón rebota por las paredes volviendo nuevamente hacia Reo y con todos los jugadores arrinconados en la esquina Reo vuelve a chutar fuertemente y logra dar a un jugador el cual sería Zantetsu que a falta de 12 segundos de finalizar corre rápidamente hacia el resto de rivales y una vez con varios jugadores delante este va a chutar pero realiza un amago y cuando todos se alejan de su área este fuertemente chuta hacia la pared para darle a cualquiera que le llegue el balón. Pero justo a 5 segundos de perder el juego Nagi controla el tiro de Zantetsu que iba a golpear a Reo. Este yendo a chutar el balón en el aire dice que si Reo se va él estará en problemas. Nosotros hicimos una promesa ¿no es cierto Reo? Nosotros jugaríamos juntos hasta el final y haciendo una increíble volea el balón iría con mucha potencia hacia Zantetsu el cual salta en el último segundo y el esférico lo golpearía a Nameoka por lo tanto estaría eliminado. Nagi y Reo lo celebran entre ellos y al mismo tiempo Henry le dice a Ego que fue un entrenamiento de alto nivel especialmente Zantetsu, Reo y Nagi. Ego se sorprende y le pregunta que como que 3 solo una persona puede convertirse en el mejor delantero del mundo. Ese experimento que es Blue Lock está diseñado para crear eso mismo para crear el delantero número uno del mundo. Este es solo un comienzo. Hoy solo fue el examen de entrada. La verdadera batalla de supervivencia comienza ahora mismo. Vamos a crear un egoísta capaz de devorar el mundo. Una vez concluida la prueba de acceso comenzaría la primera selección y obviamente como ya sabemos todas sus reglas y de lo que trata dejaré pasar toda esa información de lado e iremos al partido contra el equipo Y. En este partido al ser el primero de 11 delanteros en todo el proyecto tal y como pasó con el equipo Z en la línea original todos jugarían por y para su propio beneficio gracias a la regla del máximo goleador que pasa de ronda. Mientras todos y cada uno de los jugadores luchaba contra rivales y compañeros para marcar su propio gol en uno de los rechaces entre toda esta guerra por el balón el esférico sale hacia Ike y Nico el cual estaba esperándolo. Reo se da cuenta del posicionamiento de Nico lo elogia pero dice que él es aún mejor y le roba el balón pero cuando Reo celebra el hacerse con la posesión Zantetsu carga sobre él y le roba el balón nuevamente. Este avanza explosivamente hacia la portería y chuta de forma muy potente marcando el primer gol del partido. Reo discute con Zantetsu tras ello diciéndole que marcará el próximo gol. Mientras tanto Nagy se acerca hacia el portero de su equipo y le dice que si él quiere anotar goles que le deje jugar de portero y se cambiaran de posiciones pero quitando este comentario se reinicia el partido y todos siguen peleando entre ellos. Reo se cuela entre todos ellos robando el balón y regatea a varios rivales y compañeros. En este avance progresivo hacia el ataque Nico entra en su camino para desequilibrarlo y por el otro lado Zantetsu le choca para robarle el balón. Reo muy perspicaz por su parte amague hacia detrás haciendo que ambos jugadores se golpen entre ellos y chuta a puerta para marcar el segundo gol del partido. Nico analiza a Reo y Zantetsu asumiendo que su juego debe cambiar al entrar en blue lock pero aún así el partido continúa y Reo marca el tercer gol y Zantetsu marca el cuarto. Nico al ver la situación del partido comienza a descubrir lo que significa crear uno desde cero y como no podía llegar a marcar gol tenía que detenerlo usando sus ojos y su cerebro. Al mismo tiempo Reo chuta y marca un hat-trick dejando el marcador en 5 a 0. Reo una vez ha marcado unos cuantos goles ganando su duelo contra Zantetsu dice que ya es hora de dejar jugar a Nagi este se gira para hablar con él y se da cuenta de que está tumbado en las redes de la portería Reo le grita que qué hace holgazaneando y desde cuándo se ha puesto de portero este le responde que ya habían ganado el partido y no necesitaba esforzarse a lo que Reo pensando en qué hacer para motivar a Nagi recuerda las recompensas por gol así que le dice que si quiere recuperar su teléfono debe anotar 3 goles Nagi le dice que le preste sus 3 goles para pedir su teléfono pero Reo le contesta que si quiere conseguirlo que lo haga él mismo por lo que Nagi aún siendo portero avanza para marcar su hat-trick así que se reinicia el partido con el balón en posesión de Okawa este avanza e intenta regatear a Reo pero por suerte para el equipo V le roba la posesión a Okawa y le envía un pase largo a Nagi Santetsu y Nico corren en ambos lados de Nagi para evitar que marque pero este dándose la vuelta y controlando el esférico con el pecho hace una increíble chilena y marca su primer gol y el sexto a favor del equipo V Nico totalmente desanimado y disgustado alucina con la super jugada del genio tras ello Nagi vuelve a marcar otros dos goles y acaban el partido en 8 a 0 consiguiendo el hat-trick para Nagi para Reo este al finalizar el partido y volver a la habitación gasta sus 3 puntos sin recuperar su teléfono también Reo se queja de las camas en las que tienen que dormir pero enviando estos datos tan absurdos en la cafetería de Blue Lock Reo es un negociador que crea un intercambio comercial de comidas donde cambian sus porciones según el ranking y comen platos según el trueque con los compañeros del equipo pero Nagi huye de todo esto y se va hacia las duchas para darse un baño allí se encuentra con Santetsu el cual se estaba lavando los dientes mientras se bañaba Nagi le dice que no haga eso ya que es desagradable y este le responde que el lema de su familia es que aunque olvides todos los demás no olvides cepillarte los dientes puesto que su familia son dentistas y son bastante inteligentes todos menos él aunque el resto de personas de su alrededor todos menos su familia le han llamado idiota desde siempre y como este era tan tonto para no calcular la tarifa del tren no quería que se burlaran de él y no usaba el transporte público y corría en su lugar en algún momento este se dio cuenta de que era demasiado veloz y por ello se dedicó al deporte eligiendo el fútbol por pura intuición y llegara a ser profesional para convertirse en el idiota más estimado del mundo pero retomando la primera selección comenzarían los próximos partidos de la segunda jornada el siguiente sería contra el equipo W analizando un poco su táctica si estos paraban a los hermanos Guanima podían ganar fácilmente creando una ofensiva con Reo en el centro y el resto debían separar a ambos hermanos para poder lograr su objetivo conseguir camas de alta calidad para todos el partido da comienzo con la estrategia creada por Reo este iría por el hermano menor y el resto pararían al hermano mayor pero por desgracia varios jugadores del equipo W irían a bloquear al propio Reo el hermano menor de los Guanima había visto la repetición del primer partido y se dio cuenta de que el equipo giraba en torno a él y si le cancelaban su formación se estancaría además de usar un ataque combinado explosivo destruiría su defensa ambos avanzan frente a Nagi superándolo y consiguiendo anotar el primer gol del partido Reo estaba limitado porque ambos Guanimas tienen la capacidad de disparar y bloquearlo este intenta pasársela a Nagi pero su ruta estaba bloqueada por ello debían conectar el balón entre todos para finalmente llegar a Nagi este controla el balón de espuela y se le ocurre enviarle el balón a Zantetsu este comienza a correr a toda velocidad y regatea medio equipo aunque frente a él aparecen los hermanos Guanima que sin importarle nada a Zantetsu este chuta entre los dos pero el portero la detiene esta jugada acabarían córner y sacarían de esquina Reo le envía el balón a Nagi pero este cubierto por tres jugadores empuja el esférico hacia la media luna y Zantetsu corre hacia él donde apuntando a la escuadra marca un golazo imparable para el portero Zantetsu tras marcar corre hacia Reo y le pide que le dé consejo de cómo puede dominar su rango creando una relación de mutuo beneficio entre Reo y Zantetsu se reinicia el partido de nuevo por parte del equipo W y entre Reo y Zantetsu le roban el balón al mayor de los Guanima Zantetsu avanza entre los rivales y le envía un pase largo a Nagi este tras controlar el balón en el aire le envía de inmediato un pase fuerte a Reo y este de primeras chuta puerta y marca el 2 a 1 los hermanos Guanima estaban totalmente desmotivados con la estrategia de estos tres jugadores y al reiniciar el partido de nuevo consiguen retomar la ofensiva con Zantetsu a la cabeza y marcan el 3 a 1 estos continúan a toda velocidad y Reo marca el cuarto gol de su equipo y por último tras este flashback de Zantetsu recordando su pasado y agradecido por jugar con Nagi y Reo chuta la escuadra izquierda con mucha potencia pero entre los dos hermanos Guanima detienen el tiro pero por desgracia para ellos le caería el balón en la luka a Seishiro Nagi y mientras le desliza el balón por la espalda la golpea suavemente de tacón pasándole por encima al portero y a los hermanos Guanima con esto el partido finaliza con un 5 a 1 con la victoria para el equipo V una vez finalizado el partido Reo gastaría los puntos de sus goles en una cama de lujo todos estos juegan sobre la cama hasta que uno de los jugadores del equipo V les avisa sobre el próximo partido contra el equipo X y le informa sobre las armas de Barou tras esto comienza el partido entre los equipos X y V Barou saca de centro y Zantetsu corre hacia él para intentar frenarlo a su vez aparece Reo para quitarle la posesión al rey y logran conseguirlo pero este balón rechazado le cae a Nagi este se la devuelve a Reo que lo controla con el pecho y chutando de primeras logra marcar el primer gol del partido todos los jugadores del equipo X se quejan de Barou porque no le pasa el balón una vez siendo el máximo goleador de su equipo y pasando de ronda igualmente este les responde diciéndoles lo siguiente no sabéis lo malos que sois porque el rey cuidaría de los cadáveres a sus siervos si el equipo se hundiera debido a mi talento ¿sería culpa del rey? no verdad ustedes no tienen suficiente resolución como humanos si llegas hasta aquí y logras brillar es para entregármelo todo a mí el partido se reanuda y Barou le pasa el balón a un compañero pero estos se rebelan contra él y el equipo X avanzaría regateando a Barou y dejándolo atrás estos pierden la posesión y los jugadores del equipo V le pasan el balón a Zantetsu el cual marca el segundo gol del partido y acto seguido tras reanudar el partido y recuperar la posesión Nagi marca el 3 a 0 el partido se reanuda de nuevo pierden otra vez la posesión gracias a Reo pero este al enviarle un pase a Nagi Barou aparece entre ellos y recupera el balón este avanza frente a Nagi y consigue regatearlo y para poder frenarlo aparecen Reo y Zantetsu que le agarran entre ambos este aún así consigue superarlos con fuerza bruta y marca el primer gol de su equipo posterior a ello Nagi y Reo sacan de centro y con una pared entre ambos Nagi marca una volea para poner el 4 a 1 en el marcador Barou le dice si está orgulloso de marcar un gol tan aburrido y Nagi le dice que eso no importa pero retomando el partido el equipo X saca de centro y Barou corre a robarle el remate a sus compañeros con Nagi persiguiéndole Barou le dice que solo es un esclavo controlado por Reo y no podía hacer nada por su cuenta este remata de cabeza y marca el segundo gol de su equipo acto seguido le dice que solo hay un mejor jugador del mundo y antes de someterse ante alguien preferiría morir y finalizando el partido el equipo V saca de centro y Nagi se desmarca entre medio equipo X pero de repente tendrían frente a Barou Reo lanza un pase entre 3 jugadores y controla el balón de tacón Barou agarra a Nagi con el brazo para detenerlo pero Nagi lo empuja de igual forma y lanza una imponente volea frente a él y marca el quinto gol de su equipo terminando el partido y una vez terminados todos estos primeros partidos llegaríamos al comedor del estrato donde como ya sabemos tendríamos el encuentro del trío del equipo V con Kwon y posteriormente con todo el equipo Z que al igual que en la línea original sucede exactamente lo mismo y a partir de aquí con el partido que ya nos conocemos del equipo Z con el equipo V finalizaría la película del episodio Nagi aunque lo más seguro al final de esta película veamos como Nagi completa la prueba de los 100 goles previa a la segunda selección y se une al equipo de Isagi y Bachira con el mítico panel de ambos jugadores chocando los puños antes de enfrentarse contra Rin además de todo ello a día de hoy el manga va por la segunda selección así que quién sabe si en un futuro podremos ver otra película donde englobe la segunda selección desde que perdió a Isagi y el partido contra el quinteto mundial desde el POV de Nagi así que por último espero que os haya gustado el vídeo y os hayáis informado antes de ver esta gran película que saldrá el día 19 de abril en Japón el 28 de junio en Estados Unidos y próximamente de forma global que sobre todo nos interesa Latinoamérica y España así que si os mola el contenido del canal os recomiendo suscribiros y ver el resto de vídeos que tenemos sobre Blue Lock desde reviews del manga original o del spin-off teorías sobre grandes misterios de toda la obra y tops o rankings sobre personajes de Blue Lock y antes de terminar os recomiendo seguirme en el resto de mis redes sociales ya sea Twitch Twitter o TikTok para estar informados de todas las novedades del canal y como pequeño inciso deciros que cread una comunidad en Twitter de Blue Lock hispanohablante donde podréis publicar desde coloreos y fanarts hasta memes y opiniones de jugadores y capítulos así que os la dejaré en la descripción para que os unáis y mostréis vuestro talento por último si queréis conocer más egoístas amantes de esta obra y ver los spoilers los primeros entrad al Discord de la comunidad que tendréis también en la descripción y dicho esto muchas gracias por ver el vídeo un like y una sub se agradece y nos vemos en la próxima adiós